¿Qué tal Víctor? Auditorio, como siempre, es un gusto saludarles desde el Estado de Puebla. Como cada semana, aquí está la información más importante y sobre todo veraz del Estado de Puebla. Reta el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Puebla, Fernando Morales, al alcalde de la capital poblana, Eduardo Rivera Pérez, a reconocer que no pavimentó las mil calles, como se comprometió desde el inicio de su mandato, todo esto después de que un auditor externo haya verificado el incumplimiento de dicho programa. Y si no va a renunciar, por lo menos que tenga, el reto sería que tenga los pantalones de salir a decir lo que dice el notario, que son 250 y tantas calles. Y bueno, pues yo creo que lo que busco como dirigente del partido es que el señor aclare y no le mienta a la ciudadanía, que nos diga, él hizo una métrica de 85 metros por 6 es una calle, ¿estamos de acuerdo? Es lo que él dice, él se inventó ese número, él se inventó el 85 por 6. Vamos a hablar de un ejemplo, en la 49, si vamos ahorita a la 49 y lo que se pavimentaron son 14 calles, de calle a calle, o sea, de cuadra a cuadra, vamos a decirlo así. En el portal de transparencia parece que son 20 calles. Bueno, pues yo creo que habría que preguntarle a la gente que vive en San Andrés, a Sumiatla, había que preguntarle a la gente que vive en Canoa, a la gente que vive en Totimihuacán, en las periferias, a donde hay calles que no tienen pavimento, que le parece que solamente en su colonia, donde él vive, pues haya gastado 32 millones de pesos. Yo creo que eso lo debe de juzgar la ciudadanía. Y Víctor, entre otras cosas, te comento que ha incrementado la venta de carne clandestina de res en la capital poblana, esto derivado al cierre temporal del área donde se sacrifica este tipo de ganado. Introductores de la región manifiestan su inconformidad con el gobierno municipal de Eduardo Rivera. Inconformes introductores de ganado bovino con el gobierno municipal de Puebla que encabeza Eduardo Rivera Pérez, y es que a raíz de la clausura del rastro capitalino por parte de la COFEPRIS, al detectar carne de res contaminada con clembuterol y otras irregularidades respecto a la falta de control del ganado que ingresa a este matadero, se ha disparado la venta clandestina de canales de res, lo que ha ocasionado la caída hasta de un 80% en la venta a los introductores. Fíjese que se ha manifestado que la matada que nosotros tenemos acá en la totalidad de Puebla es de un 40%, el 60% es el clandestinaje, que no tiene ningún control sanitario, porque está entrando mucha carne, toda la carne que está entrando ahorita no tiene una revisión médica, eso les debe quedar muy claro. El gobierno es irresponsable porque no está haciendo los filtros necesarios para que la carne ingrese a Puebla, este es el único rastro donde pasa la carne, es el único filtro, toda la demás carne que se expende ahorita no tiene ninguna revisión médica. Pues imagínense aquí encontraron ocho animales con clembuterol, ¿qué pasará en el Hidalgo?, ¿qué pasará en la Cocota?, ¿qué pasará la gente que viene de Tepiaca?, de muchos lados a la redonda de Puebla que meten carne clandestina, o sea, sin sello, sin ninguna, este, este, que tenga checado por salubridad, nada, ¿no? Sus malas instalaciones y administración han limitado la certificación de este lugar en materia de sanidad e higiene, muestra de ello las reces que dieron positivo posterior a la matanza en la contaminación de su carne, situación que impide que el lugar sea catalogado como TIF. Bien, efectivamente, vinieron un operativo por parte de lo que es COFEPRIS, se detectaron efectivamente ocho reces, salieron positivas a clembuterol. Nosotros, normativamente, siendo rastro municipal, no nos permite o no podemos hacer esas pruebas para clembuterol, puesto que no se tiene un laboratorio como tal, y no se puede diferenciar, solamente sospechamos que en un momento dado pudieran venir con estas alias. El clembuterol es una sustancia que al ser ingerida por el ser humano daña el funcionamiento del hígado, sin embargo, este problema, refieren los introductores, parece no preocuparle al edil, quien se encuentra de viaje, mientras la situación económica y de salud empeora cada vez más en el municipio. Millones de pesos se han dejado de percibir a raíz de esta situación. Hemos ido, hemos tratado de buscarlo y nunca nos han dado la oportunidad de platicar con él. Ahorita pues van a por Uruguay, según sabemos, ¿no? Pues la verdad es irresponsable, porque es un problema de salud. Fíjese todo lo que las enfermedades se pueden generar al no haber ese control de carne. Porque en toda organización, en todo negocio, en toda paraestatal que marcha bien, pues no tiene problemas, ¿verdad? Porque hay una buena infraestructura, hay un buen cuidado de todo, de instalaciones, hay un buen cuidado de personal, hay un buen cuidado de todo, cosa que no hay acá. No hay acá, ¿por qué no la hay? Bueno, porque estamos viendo el problema. Esto es algo que ya se había detectado desde hace tiempo y no llegara a que se colapsara como está ahorita. De antemano, ahí adentro, el rastro mismo se presta para, ahora sí como vulgarmente se dice, para robar, porque todo lo que pesan allá siempre les falta peso y todo. Ya sea puerco, borrego o res, así de fácil. ¿Los olores? Fétidos, horrible. Cada rato los multan, de que tienen ahí atrás, en la barranca de atrás, ahí van a tirar toda su porquería y nadie les dice nada, nada más todo lo arreglan con dinero. Atlisco, Chichiquila, Tecama, Chalco, Ajal, Pantochimilco, Coyo, Meapaní, Tepeaca son municipios en donde se presenta mayor índice de migrantes menores no acompañados, donde muchos de ellos pierden la vida al intentar cruzar la frontera. Es muy difícil poder retener a los menores aquí, porque muchas veces lo que les llama o lo que les hace irse no es tanto el sueño americano de ganar más dinero o tener una mejor vida, si no es que el padre o la madre están allá. De acuerdo con el anuario estadístico 2010 del Sistema Nacional DIF, se registraron 878 casos de poblanos menores migrantes no acompañados, 878 en el año. Ante esta problemática, Puebla se coloca en séptimo lugar a nivel nacional desde el 2010, por ello el DIF estatal durante la actual administración ha llevado a cabo programas que permitan la repatriación de menores, donde a la fecha han logrado el traslado y recuperación de 131 niños poblanos. Si tienen buenas calificaciones se les gestiona becas a través de la Secretaría de Educación Pública para que permanezcan, se les busca dar estímulos, sobre todo de becas, para que puedan aprender un oficio o aprender algo y de esa forma garantizar la permanencia de los menores por lo menos hasta que cumplan los 18 años. Finalmente jóvenes han logrado regresar a sus hogares de origen, mientras que madres de familia luchan por recuperar a sus hijos. No pues, nada más por ir a ver a mi hermano, ajá, y en busca pues de trabajo, ¿no? Pues de hambre pues se sufre, ¿no? De hambre, pues sí se sufre. Nada más. ¿Tú le vas a decidir a siempre por quedarte aquí? Quedarme aquí. Pues sí, pues ella se intentó de ir, pero pues no, no fue posible de pasar. Ya dos veces intenta y no pasa. Sí, sí, ellos quieren conocer a sus papás, pero no, no es posible, no puede. Bien, Víctor, en un momento más regresamos con ustedes para brindarles más información del Estado de Puebla.